De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Perfume de cardenia Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirada Te vi partir Quise esconder mi desventura Guarda en silencio mi amargura Dime qué decir Te dije adiós Sintiendo el alma en tristecidad Con la esperanza ya perdida Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería, yo la donaba No debía de amorecer Todo fue así Todo fue por ella Como yo quise esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla Y va creciendo Y va creciendo Y va creciendo Y va creciendo Como nubes en el cielo Como puertas por el mundo Y sin ti Así es el amor De ti Y al fin me encontré El amor de un Mesías Que a veces te engaña El amor de tu carne Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañerito blanco Y el riso de tu cabello Carmen Y el riso de tu cabello 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!